Bien, chicos, ¿cómo están? Nos vamos con un ejercicio de variable aleatoria discreta. La siguiente tabla representa los valores de la función de probabilidad asociada a una variable aleatoria X. ¿Cuál es el valor de X? Bueno, esta tablita ustedes la pueden, recuerden, escribir así como diagramas agital. Ahí están los X sub Y. Acá está el recorrido o F de los X sub Y o la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor determinado. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1 es K. El 2 es 2K. El 3, 3K. El 4, 4K. El 5, 5K. El 6, 6K. Para que se entienda bien esta explicación, les recomiendo que vean el primer video de esta serie de variable aleatoria donde expliqué todo. Función de distribución, función de probabilidad, variable aleatoria, expliqué por qué es una función y todo eso. Ya dura algunos buenos minutos, pero creo que es bien aclaratorio. Recuerden que la suma de las probabilidades es 1. Por lo tanto, acá hay una ecuación que tenemos que resolver, que es la suma de estos elementos, sea 1 para encontrar el valor de K. Entonces, K más 2K más 3K más 4K más 5K más 6K tiene que ser igual a 1. 1, 3, 6, 10, 15, 21K es igual a 1. K vale 1 partido por 21. Me pedí en el valor de K es 1 partido por 21. Supongamos que quiero saber la probabilidad de él, la probabilidad de que X valga 1 sería 1 partido por 21, porque como K vale 1 partido por 21, este es igual a 1 sobre 21. Este es 2 sobre 21. Este es 3 sobre 21. 4, 5, 6. Y si lo sumamos, efectivamente, uno. Espero que les haya gustado. Chau.